En este video te mostraremos como puedes ver el canal de Teleamérica bajando la aplicación de iPhone Global. Primero, abre tu tienda de aplicaciones dentro de tu celular. Busca la aplicación de iPhone Global. Apreta el botón para bajar la aplicación y después de cargarla, abre la aplicación. Para ver los canales de televisión, videos y películas en la aplicación de iPhone Global, necesitas completar la registración, la cual es completamente gratis. Coloca tu primer nombre, apellido, email y coloca y confirma tu propia contraseña. Ahora estás listo para abrir la aplicación. Coloca tu email y contraseña. También asegúrate que la contraseña quede grabada en la aplicación. De esa forma, no tendrás que hacerlo la próxima vez. Para ver Teleamérica, busca el canal en la sección en vivo. Apreta el logo de Teleamérica y automáticamente podrás ver la señal en tu celular. Tienes la opción de ver el canal por la pantalla pequeña, donde también puedes escribir comentarios y cómo te gusta el canal. Puedes rotar tu celular para ver Teleamérica en la pantalla más grande. iPhone Global te permite también ver videos, programas de televisión y películas dentro de la aplicación de iPhone Global. Solamente búscalas en la sección de video en demanda. Ahora tienes la aplicación de iPhone Global y puedes ver Teleamérica en vivo.